Ves esa flor que triste se consume y se abrió junto al muro derruido Hija de la humedad que la ha nutrido guarda en su ser recóndito perfume Así nació mi amor ardiente y puro como de febo en los culo encendido hizo brotar el germen escondido entre las grietas del ruinoso muro Flor enfermiza que se abrió entre abrojos sin recibir en los culo del día una vez que se abrió tan solo ansía que no le falte el fuego de tus ojos Ves esa flor que triste se consume y se abrió junto al muro derruido Hija de la humedad que la ha nutrido guarda en su ser recóndito perfume y se abrió en su ser recóndito y se abrió en su ser recóndito